Voy caminando por las calles de mi habana De onda prosa y mirándona cubana Voy degustando de los buenos y mejores Tragos de mi copa Rones añegos que quedaron con el tiempo De una cultura que dejaron los ancestros Y fue calando este sabor de la caña En toda mi gente, unos pobres, otros pudientes Y así quedaba esta frase añegada Y es que la droga, si nuestro trago se traba No me critique, porque soy buen caballero Soy legendario, oye Soy legendario A los clásicos Vamos a ponerle sabor a esto, palma Y dice Legendario Eso es lo que se toma en la guarda En mi barrio Legendario De día y de noche y a diario Mi hermano Legendario Es portando al mundo este ron Y rico ron legendario Legendario Escucha Kevin Este es el ron de mi cuba Legendario Yo me la voy a cañar Y explícale su dulzura Legendario El ron legendario está aquí Liga Clásicos del sol Pal mundo entero Pal mundo entero Todos los latinos La gente y uno para todos Brindemos un río Y levantemos la copa Que se quede el mundo entero Cambiario Es como se toma legendario Ajá, ajá Ay prima Ay prima Venga a probarlo Venga a tomarlo Mi rico ron legendario Venga a probarlo Venga a tomarlo Mi rico ron legendario Venga a probarlo Venga a tomarlo Mi rico ron legendario Lo proban los del millón Y también los centenarios Venga a probarlo Y para guaracharlo Venga a tomarlo Mi rico ron legendario Prendamos un buen domino Y tomamos legendario Venga a probarlo Y para guaracharlo Venga a tomarlo Mi rico ron legendario